Música Hola amigos de Youtube, yo soy Josué Montoya, el cocinero bombero En esta navidad, espero que lo protejan 4 ángeles Salud, amor Suerte y tranquilidad Pero si deseas otro ángel, acuérdate de mi porque yo soy la amistad Feliz navidad y un venturoso año nuevo para todos mis amigos de la plataforma de Youtube Adiós